Ponte en una posición cómoda y cierra tus ojos, inhala profundo por tu nariz y exhala por la boca. A partir de este momento solo prestas atención a mi voz, inhala profundo por tu nariz y exhala por la boca. Inhalas vida, exhalas temor. Inhalas amor, exhalas tensión. Inhalas paz, exhalas estrés. Ahora piensa, imagina o visualiza un bosque. Es un bosque lleno de árboles frondosos. Utilizando el poder de tu mente dirige tus pasos hacia ese bosque y camina entre los árboles. Escucha los sonidos de la naturaleza. Y conforme vas entrando en el bosque comienzas a sentir paz y alegría, pues sabes que vas al encuentro con la abundancia. Sigue caminando y observa frente a ti un hermoso kiosco. Dirige tus pasos hacia él y disponte a subir los siete escalones que te llevarán al encuentro con la abundancia divina. Antes de subir los escalones, te pido que hagas una inhalación profunda por tu nariz y exhalas por la boca. Al ir subiendo cada escalón, te pido que repitas mentalmente las siguientes frases. 1. Merezco todo lo bueno y ahora acepto todo lo bueno. 2. Soy uno con el poder del Padre-Madre-Dios. 3. Estoy seguro de mí mismo y estoy abierto y receptivo a toda la abundancia del universo. 4. Mi bien proviene de todas partes y de todos. 5. Mis ingresos son abundantes día a día. 6. Mi salud física, emocional, mental y espiritual es abundante. 7. Ahora poseo abundancia en salud, dinero, amor, armonía, éxito, sabiduría y paz. 7. Has llegado a la cima del kiosco. 8. Ahora observa toda esa abundancia que hoy te has abierto a recibir. 8. Inhala profundo por tu nariz y exhala por la boca. 9. Inhalas abundancia, exhalas escasez. 10. Inhala profundo por tu nariz y exhalas escasez. 11. Abre tus brazos y repite verbalmente. 11. Estoy totalmente abierto y receptivo a la abundante corriente de prosperidad que el universo ofrece. Disfruta de esta sensación de estabilidad, paz y seguridad en ti mismo Ahora que estás receptivo a la abundancia divina, es momento de regresar a casa Vas a comenzar a bajar cada escalón y conforme vas descendiendo, repite las siguientes frases 7. Soy próspero 6. Soy eternamente joven 5. Soy esbelto 4. Tengo relaciones sanas 3. Estoy lleno de amor y afecto 2. La felicidad es mi forma más común de ser 1. Soy abundante en salud, dinero, amor, alegría y paz Dirige tus pasos de nuevo hacia el camino de paz y alegría en el bosque Y camina hacia el encuentro contigo mismo Ahora lentamente, comienza a tomar conciencia de tu cuerpo y muy a tu tiempo, muy a tu estilo Mueve lentamente tus pies, piernas, brazos y manos Y en cuanto te sientas listo, abre tus ojos a la abundancia Y en cuanto te sientas listo, abre tus ojos a la luz Y en cuanto te soa 1. När done Amén. Unifica tu mente y eleva tu frecuencia. Amén.